Un minuto para agradecer a la gente de NWB, a Cristian, por invitarnos a lo poco hermoso a esta gran noche. También a la gente de Head Suppress, al equipo técnico, al equipo muy conocido, que sin ello tampoco lo deseo sea posible, y a toda la gente espectacular que hay acá, que le hace la vuelta a las bandas locales, esperando un mando fuerte, le están echando gracias por la respeta, y es una de las suertes de estar ahí. La próxima fecha que será, va a ser, en el 18 de octubre, en Salar, ¿ok? Es un azul que vamos a tocar, corteando a mi público. Le corteo a la mística a nosotros. Le corteo a la mística. Ok, muy bien. Dicho esto, cumplimos con un tema. Se llama Fire, y voy a tener estos discos de cortesía, ¿ok? Mientras los chicos empiezan. ¡Dogun, ¡Dogun! 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 ¡Dogun, ¡Dogun! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!